Ya pidieron si la era de gritar es mi actitud Ya pidieron si la era de gritar es mi actitud Y yo por mi juventud hoy vengo a aplazar banderas Y soy cantor de esta era que canta de corazón Cuando hago una expresión canto muy emocionado Y aquí Luisito en dorado pídeme la bendición Y aquí Luisito en dorado pídeme la bendición Cuando empezaste a cantar Ya llevaba veinte años cuando empezaste a cantar Ya llevaba veinte años escalando los pelados Y aquí Luisito en dorado pídeme la bendición 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.